Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta Pues mira, esta banda que consta de conejas con gazapos de una semana de edad Esos son gazapos que ya tienen una semana de vida Para el caso de las madres ya les demanda mayor cantidad de alimento y mayor porcentaje de nutrientes ¿Por qué? Porque están en una fase de lactación en la que tienen que cubrir la necesidad de cada gazapo Recordemos que la prolificidad de las hembras anda de 8 a 9 gazapos por parto Entonces sí les demanda una alimentación diferenciada y específica para cada etapa fisiológica en la que están pasando ellas Bueno, la importancia del abastecimiento de agua de bebida para los animales es fundamental Ya que recordemos que el agua forma casi las tres cuartas partes del organismo de todos los seres vivos En este caso contamos con bebedero automático En el que se suministra agua a las conejas a libre acceso La coneja cada que quiere acercarse a tomar tiene agua disponible Agua potable disponible para que ella pueda consumirla El agua debe estar disponible los 365 días del año Y también debemos de hacer análisis bacteriológicos para poder determinar Qué calidad de agua les estamos dando a nuestros animales Por lo menos cada seis meses, cada año Tenemos que correr un estudio bacteriológico para poder determinar Qué manejo tenemos que hacerle al agua de bebida Estamos realizando el segundo episodio acerca de la conicultura Como les decía, estamos en el centro de conicultura de Irapuato, Guanajuato Estamos con la ingeniera agrónoma azoteinista Rocío Parada Hernández Quien nos va a explicar el siguiente tema En el episodio anterior vimos aspectos relacionados con las hembras Los machos, las montas naturales El proceso de lactancia de la hembra Y ahora vamos a ver el proceso de la engorga Agrodelta cuenta con más de 30 años en el mercado Con un respaldo muy importante Y la línea más completa de agroquímicos Para el control de plagas urbanas y agrícolas La mejor opción para usted ama de casa y usted agricultor Somos formuladores directos y líderes en la zona Agrodelta es sinergia que produce en armonía con el medio ambiente El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México Con capacidad de organización, gestión y respuesta Para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos Y la continuidad operativa de sus unidades de producción Ingeniera Rocío, la saludo nuevamente ¿Aquí dónde estamos, ingeniera? Este es el área de engorda Mencionábamos anteriormente que manejamos el área de reproductoras o lactancia Y nosotros afortunadamente no batallamos en cuestión de espacio Manejamos la engorda en forma separada Destetamos y los llevamos al área que son las naves de engorda ¿Cuánto tiempo están aquí? El animal llega de 35 días, entre 800 y 900 gramos Y permanece aquí de 30 a 35 días a llegar a su peso de finalización ¿Cuál es? De 2 kilos Ese es el peso comercial de los conejos O de los gazapos que van a un súper Sí ¿Venden ustedes a supermercados directamente en canal? Ahorita hablamos del proceso de engorda ¿Pero los venden en qué forma? Bueno, nosotros alojamos y recordemos que nuestra principal función es la venta de pie de cría Pero si ese animal no se va para venta como reproductor Ya su eficiencia y conversión alimenticia empiezan a disminuir Entonces es necesario sacrificarlo y pues congelarlo ¿Ustedes lo sacrifican? Sí, aquí tenemos el área de destino Para tal fin ¿Qué tal si hacemos un recorrido para que vaya mostrando el tamaño ahora de las jaulas Y la alimentación que tienen Y un poco más acerca de la engorda? Claro, vamos para allá En la medida de lo posible yo siempre voy a ser seguidora de hacer vacíos sanitarios En la engorda alojamos ya en grupos de 6 a 8 conejos Dependiendo del tamaño de la jaula que podamos utilizar En este caso es la jaula de modelo americana La jaula americana que mide 60 de frente por 90 de fondo Aquí también podemos ver en una granja que se dedica a la venta de reproductores Tenemos que sexar para separar animales Si solamente fuera la finalidad de una engorda comercial no es necesario sexar La actividad hormonal de los animales empieza a partir de las 12 semanas Hasta las 10 que los mantenemos en engorda Pues todavía no empieza a haber problemas con que mantengamos hembras y machos juntos En una engorda comercial Pero en el caso de una granja que se dedica a la venta de pie de cría Si tiene que separar hembras y machos La raza Nueva Zelanda El conejo albino o sin color Que es la raza más demandada Es la que a la gente en general le gusta ver su granja llena de conejos blancos En el caso del conejo California La hormona que pigmenta su oreja se activa con la temperatura En temporada de frío es muy común que tengan muy pigmentada oreja, patas La característica de esta raza Y recordemos que hacíamos la recomendación de utilizar hembra híbrida F1 Que sea hija de hembras Nueva Zelanda con macho California Que tienen muy buena habilidad materna En engorda siempre muy importante el contenido de fibra Los alimentos regularmente van con un 16% de proteína Y niveles de 15% de fibra El alimento, su base es la alfalfa El conejo tiene una particularidad que es la secotrofia Por algunos es considerado un pseudorrumiante ¿Qué quiere decir esto? Y la actividad es la secotrofia Que produce dos tipos de heces Una dura y otra blanda La dura ya la desecha Y a la blanda le vuelve a dar otra repasada Decimos, la ingiere directamente de su ano Y en el ciego aprovecha con mucha eficiencia Vitaminas hidrosolubles sobre todo Que vienen en ese alimento predigerido Y lo cual le ayuda mucho a su digestión en general Igual tanto en el caso de las lactancias Como en el caso de la engorda Es muy importante que tenga agua disponible Durante todo el día Agua fresca, agua potable En este caso pues viene de un tinaco En general un tanque elevado Que por gravedad Llega a los bebederos automáticos Y al momento que el conejo se acerca y presiona El agua está disponible Porque hay quien Llega a manejar granja en varios niveles Y se pone a poner contenedores Que hay que estar cambiando a diario Y créanme lo que eso se vuelve una pesadilla Aparte hay que mantenerlos limpios Recordemos que es muy importante la higiene Dentro de la nave Y que el conejo no El bebedero no tenga goteo Porque si no se empieza a ocasionar Mucha humedad ambiental Dentro de la nave Y eso viene a tener repercusiones Sobre los aspectos respiratorios Otra de las razas que manejamos Y que se las recomendamos mucho A utilizar como sementales Es la raza chinchilla Les comenté anteriormente Que este es un animal Muy eficiente en conversión del alimento Y recomendado ya para utilizarlo Recomendable para utilizarlos Ya en las cruzas terminales Utilizar machos Sementales, chinchilla, azteca negro Los que son de capa oscura Aquí hay alojado Animales de raza azteca negro Y mariposa El azteca también es De las razas que les recomendamos Ya para utilizarlos Como sementales en cruza terminal Y el mariposa Le llama mucho la atención A la gente Por su coloración Y lo llegan a utilizar Como mascota Esta es la raza rex Es una raza peletera El conejo del que se puede aprovechar la piel Vemos que es una piel más fina Y esta raza Debe de dársele un manejo diferente Al de un conejo para carne Y su alimentación es especial Porque debe de ir Más enriquecida En aminoácidos Azufrados Charbray Producto de lo mejor del Charolais Más lo mejor del Cebu En un ganado muy rústico Con gran capacidad de adaptación Fertilidad Y producción de carne Bajo condiciones difíciles De las zonas áridas Y tropicales Contáctenos Con seis modelos Del 6 al 16 Las bombas de viento Orbimed Son mejores que los papalotes Tradicionales Porque bombean más No necesitan mantenimiento Están fabricadas con acero Y el costo por litro bombeado Es menor Tenemos 30 años de experiencia Con calidad de exportación Llama ya Orbimed El Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Brinda protección A todos los apicultores Del país que son apoyados Por el PROGAN El fondo protege Los riesgos por muerte O fuga de las colmenas Causadas por fenómenos Meteorológicos Como helada Granizo Inundación Huracán Vientos fuertes E incendio Amigo apicultor Si tu unidad de producción Se siniestra Llámanos de inmediato Al 01800 832 1328 Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Protección Para los ganaderos De México Dorper San José Tiene la mejor genética Ovina Borregos con mayor capacidad Muscular Excelente fertilidad Y producción eficiente En Dorper San José Producimos animales Altamente rentables Contamos con genética Dorper De la más alta calidad En México Llámenos En High Tech Agroindustrial Somos productores De capsaicina natural De alta pureza Nuestra principal ventaja Es nuestra tierra mexicana En donde se produce Chile habanero De la mejor calidad Para su extracción Somos los líderes Productores Y distribuidores De capsaicina natural En México Y en el mundo Rancho Las Presitas Le ofrece a usted Los mejores ovinos Charolais de registro Vendemos a todo México Las mejores líneas genéticas Existentes en el país Hemos obtenido Importantes premios En las exposiciones Nacionales de la raza Charolais En sus diferentes categorías Crío ovinos Charolais Somos su mejor opción La organización En esta nave En que estamos destetando Pues por semana Se van alojando Los lotes Por semana El conejo Nos incrementa Al menos 200 gramos Los incrementos Por día Son de 35 a 40 gramos Se alojan Sexando Y en grupo Los incrementos Que presenta El animal por día Son de 35 a 40 gramos Para finalizarlos Ya En 2 kilos Que es su tamaño A sacrificio Sus conversiones Andan de 3 3.2 kilos A 1 Por kilogramo De peso Un aspecto Muy importante En conejos Y que nos va a garantizar La sanidad El conejo No debe de manejarse En piso Porque no Al estar en contacto Con el suelo Empieza a haber Desarrollo microbiano No pueden aparecer Problemas digestivos Mantenerlos en jaula Es lo más higiénico Para el animal Y lo que nos va a ayudar A nosotros también Para su manejo Del conejo Puede aprovecharse La carne Puede aprovecharse La piel El estiércol Que nos generan Que es un muy buen Mejorador de suelo Materia orgánica Que se va Aquí En la granja Composteamos Lo aprovechamos Para la lombra y composta Y El estiércol Hay que secarlo Que tenga un oreamiento Previo Ya para utilizarlo Al agregarlo A nuestras parcelas A nuestras tierras De cultivo Como le comenté En el programa anterior Nuestro objetivo principal Es la venta De pie de cría De animales reproductores Mucho De este pie de cría Se va de apoyo En los programas De gobierno El programa Hay programas Muy buenos Si hay que recalcar Aquí Que siempre Lo recomendable El acompañamiento De la Asesoría técnica Esto es clave Y lo hemos visto Y está demostrado Hay un grupo Un grupo De productoras En Querétaro Siempre me gusta Mencionarlas Porque Pues es un caso Muy destacado En la sierra Que es una zona Árida Que no se cuenta Con praderas Con pastizales A la técnico La opción Que le quedó Fue promover La cunicultura Entre las productores Entre las productoras Señoras Que se quedan solas Porque El marido Emigra Hacia Estados Unidos Que se tienen Que se tienen Que quedar Al cuidado De la casa Y al cuidado De los bienes Con que cuentan Implementaron Sus granjitas Y aparte De que generaron Proteína Para sus familias Lo cual Se demostró En sus índices Nutricionales Empezaron A aprovechar La piel Y a elaborar Artesanía Y eso les permitió Pues generarse Un sustento Para llevar Su economía Familiar Ingeniera Esta es una actividad Productiva ¿Es negocio esto? Sí Mucha gente Cuando llega Pregunta ¿Cuántas conejas Son Con las que tengo Que Ponerme a producir? Dos aspectos Importantes ¿Con qué contamos Para hacer nuestra inversión? Pero también ¿Qué mercado Vamos a atender? ¿De qué tamaño Es el mercado O qué requerimiento Estamos teniendo? Nosotros manejamos Una reglita Que nos permite Más o menos Orientarnos Sobre el tamaño De nuestra explotación Una coneja Nos debe destetar Un conejo Por semana Si tenemos Una granja De 100 reproductoras Podemos estar generando 100 animales Por semana Y esto Nos sirve De base Para ver Qué tamaño De explotación Es la que vamos A tener Si un animal Destetado Por semana Significa Que una coneja Puede producir Alrededor de 52 Conejos Por año Por año La consideramos Buena reproductora Si nos generó 50 Pero hay animales Que incluso Nos generan Más de 60 Conejos Por año Llegan a un peso Final de engorda De 2 kilos Podríamos considerar Si son 55 Que una coneja Produce 110 kilos De carne Por año Pues es Es interesante Es interesante Yo creo Que nuestros Televidentes Deben de poner Atención A la conicultura Como una fuente De carne De proteína Que satisfaga Esa cantidad De alimentación Que necesitan A nuestras poblaciones Rurales Nos hemos enfocado Sobre el aspecto Técnico Hasta el momento Hemos hablado Poco de las bondades Y de las cualidades De la carne De conejo Tiene una proteína Que si bien No es muy diferente A la de las otras especies En cuanto a calidad Si en cantidad Porque estamos Hablando Que el conejo Es La carne De conejo Es una carne Con un 22% De proteína Y un nivel Mínimo De grasa Y la grasa No es grasa Entreverada En músculo Es una grasa Que se va a concentrar Mayormente En vísceras ¿Tiene omegas? Los ácidos No omegas Pero los ácidos grasos De la grasa De la carne De conejo Son ácidos grasos Poliinsaturados Eso es importante Para una sanidad En la alimentación Humana De no comer Muchas cosas Que hagan daño A nuestro organismo Y recordemos Lo mencionamos Previamente El conejo No hay enfermedades Virales Entonces No tenemos Que estar Haciendo aplicación De vacunas El antibiótico Es mínimo Si es que lo Llegamos a utilizar Y la alimentación Cuando se está Finalizando el animal Pues es un alimento Prácticamente blanco Entonces Tenemos la garantía Que es una carne Muy nutritiva Y muy sana La que vamos a consumir De la carne de conejo Recientemente Se acercó con nosotros Una empresa Transnacional Que la está Considerando Para la alimentación En sus fórmulas Para niños Y Qué lamentable Que lo están pensando Para exportarlo Y no para que sea Un alimento Que se quede en el país Qué lástima Bueno Una vez que Ya nos explicó El proceso de engorda Hay un sacrificio El animal Podemos observar eso Bueno A lo mejor No el proceso De matada Pero sí el proceso De cómo se le quita El cuero ¿Qué le parece bien? Vamos Charolais Es el ganado Con mayor capacidad muscular De excelente fertilidad Y desarrollo Son los animales Más demandados Por engordas Nacionales Y extranjeras Por su gran eficiencia De conversión alimenticia Y producción De carne magra Y saludable Contáctenos Con seis modelos Del seis al dieciséis Las bombas de viento Orbimed Son mejores Que los papalotes Tradicionales Porque bombean más No necesitan mantenimiento Están fabricadas Con acero Y el costo Por litro bombeado Es menor Tenemos treinta años De experiencia Con calidad de exportación Llama ya Orbimed Dorper San José Tiene la mejor Genética ovina Borregos Con mayor capacidad muscular Excelente fertilidad Y producción eficiente En Dorper San José Producimos animales Altamente rentables Contamos con genética Dorper De la más alta calidad En México Llámenos En Hightech Agroindustrial Somos líderes En la producción De chile habanero En México Nuestra principal ventaja Es la alta tecnología En la agricultura Protegida Con una excelente Producción por hectárea Por lo que Nuestros chiles habaneros Son más sanos Frescos Y de la mejor calidad Rancho Las Presitas Le ofrece a usted Los mejores ovinos Charolais de registro Vendemos a todo México Las mejores líneas genéticas Existentes en el país Hemos obtenido Importantes premios En las exposiciones Nacionales De la raza Charolais En sus diferentes categorías Crío Ovinos Charolais Somos su mejor opción Le mencioné Al inicio del programa Que nosotros No promovemos El conejo Como mascota Y las razas De hecho Que nosotros manejamos Son las que se consideran De tamaño intermedio Que son las más eficientes En cuestión productiva Y en conversión alimenticia También no lo promovemos Que se utilice Como mascota Porque después Convencer a esos niños De que van a comer Una carne de excelente calidad Pues Ya es más difícil La carne de conejo Se recomienda Para los niños Sobre todo Para los adultos mayores Para las personas De la tercera edad Y Vemos en general Que quien consume conejo En México Es La persona Que lo cría En su patio En su traspatio O la gente Que va a un restaurante Que tiene nociones Que en Europa Es una carne De consumo común Y que paga Un precio muy elevado Por comer Esa carne Consciente De la calidad nutritiva Que está consumiendo Aquí Ya después Del corte en B Empieza Lo que le llamamos La bajada de la piel Que es como Retirar Un calcetín Se Hace El corte En forma longitudinal Para Poner Exponer La víscera Aquí Cuando Sacrifiquemos En nuestras Granjas O en el lugar Que tenemos Destinado Para ello Pues hay que Tener mucho Cuidado De retirar Las glándulas Que se encuentran Cerca del ano Porque muchas veces Si esa glándula Se nos rompe Puede dejarle Un olor O sabor A la canal Entonces Es muy importante Hacer ese retiro Lo único Que le dejamos A la canal Es el hígado Y el riñón En esta Especie Y en esta carne Al igual que En todas las especies Un aspecto muy importante Es el de inocuidad Y de hecho Los canales de comercialización Sobre los que nos estamos Enfocando Pues nos lo están exigiendo Razón por la que Ahorita Nos encontramos En proceso De certificación Nuestro rastro A tipo Inspección federal Estamos En esa conversión Se hicieron Modificaciones A nuestra infraestructura Y estamos trabajando Sobre nuestros procedimientos Para poder contar Con la certificación TIF Le comentaba Ingeniero Que hay clientes Que prefieren Que se empaque La cabeza Junto con su producto Nuestros restauranteros Prefieren La canal Entera Y así ya Ellos hacen El corte Dependiendo De como lo vayan A presentar Y hay también Quien Ya quiere que Se le presente Cortado Y Que es esta presentación De los dos perniles Los dos brazuelos El lomo Empacado En charola De unicel Y cubierto Con Vitafil Le comentaba Ingeniero Que aparte De que nuestro objetivo Fundamental Es la venta Del pie de cría Otro de los Aspectos A los que enfocamos Muchas de nuestras Energías Es a la capacitación Al año Recibimos 300 Productores Que vienen O a hacer Visitas guiadas O a Investigar Sobre temas De cunicultura A recibir Capacitación Obviamente Pero también Tenemos un calendario De prácticas Con universidades Nos visita La universidad Michoacana De la cual En el momento Estamos siendo Anfitriones Pero también Vienen y se Capacitan De la UNAM De La Antonio Narro De la Universidad Del Estado De México Al año Atendemos Cerca de 500 Estudiantes Que vienen A recibir Capacitación Que en sus Universidades Ven los aspectos Teóricos Y aquí Aterrizan Un poco La cuestión De la práctica En los cursos Que se les ofrecen Ven el manejo Integral De la granja Y la forma También en que Pueden aprovechar Los subproductos Como en este caso Que están Realizando la práctica De curtido De la piel Y muy en particular Sobre el Descarne El retiro De la carnaza De la piel Que ya es la que Nos va a quedar Disponible Ya sea para La elaboración De alguna Prenda De algún Suvenir Y que se pueden Realizar Muchas cosas Con ella Muchas gracias Gusto en conocerlos Gracias Muchas gracias Gusto en conocerlos Gracias Yo creo que Esta es una Manera muy Eficiente De producir Carne y proteína Para la alimentación Es a los que les toca Ir a convencer A la gente Ya en sus lugares De origen Que esta es una De las opciones Pecuarias Que les Genera proteína Y que les puede Generar también Una fuente De ingreso Ya que la piel Se somete Primero a Precurtido Posteriormente A curtido Se quita La carnaza Y se deja Ensecado Para posteriormente Engrasarla Y ya pasar Al proceso De tamboreo Para que la piel Nos quede flexible Dentro de Los cursos De capacitación Que ofrecemos Al público En general A la gente Le llama mucho La atención Venir a capacitarse En lo que es El proceso De curtido Ya cuando Tenemos una piel Curtida Muy flexible Que se presta Ya sea A teñirse O a elaborar Prendas Es muy común O a la gente Hay gente Que se ha dedicado A fabricar Sacos Chalecos Puños Para las prendas De vestir Cuellos Bufandas Nosotros ahorita Tenemos Ofreciendo A venta Público Y como apoyo A productores Que elaboran Marroquinería Y nosotros Estamos como Subdistribuidores O punto de venta Y también Por ejemplo Estas pantuflas Que se Fabrican En León Que están Elaboradas A base De piel Con pelo Y piel Depilada Al existir Un poquito De resistencia De la gente En general Al consumo De la carne Pues nos hemos visto En la necesidad De ofrecerle Ya algún Producto Procesado En este caso Pues son Los embutidos El jamón Que ha tenido Muy buena Aceptación Sanchichas Pastel Pimiento Chorizo Y chistorra Los cuales Pues son Productos Que ya nos Han acercado El consumidor Y que los Acepta Con más facilidad Pues muchas gracias Ingeniera Fueron dos episodios Muy interesantes Relacionados Con la cunicultura Lo que hacen Aquí en el centro De cunicultura De Irapuato Guanajuato Muchas gracias Por habernos atendido Gracias a usted Quería preguntarle Si hay personas En México Que quieran Adquirir Pie de cría O recibir Cursos de capacitación Sobre los aspectos Torales De la actividad Cunícola Como son Alimentación Genéticas Sanidad Reproducción Manejo Y el proceso De pieles Y la transformación A otros productos Como los que Ahorita me acaba De mostrar A donde se pueden Comunicar A nuestro número De teléfono Lada 462 Número 60 66 450 Por eso es todo Nos vemos la próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal No se les olvide ingresar A la página www.panoramaagropecuario.com Si quieren ver de nuevo Este episodio O los episodios Que ahí van acumulados Hasta luego Agrodelta Agroquímicos En armonía Con el medio ambiente Presentó El fondo de aseguramiento De la confederación Nacional De organizaciones ganaderas Presentó El fondo de aseguramiento El fondo de aseguramiento